Cuidacoches Golpearon a un automovilista Fue en Palermo, en Firroy, Niceto, Vega Un joven que salía de uno de los bares Que estaba en esa zona En ese momento hubo uno de los trapitos Lo increpó, quería plata, claro Este joven que no quiso pagarle porque supuestamente le había Cuidado el auto durante la madrugada Una atracada, una discusión Que termina los golpes, una golpiza Que recibe este automovilista Hubo violencia entre un trapito Y un automovilista No fue un trapito contra otro Fueron siete contra uno Contra un conductor Cuidacoches Golpearon a un automovilista Un hombre discute con un trapito En la calle, termina herido y hospitalizado Es un plagio en toda la ciudad No es el tema de los trapitos ¿Cómo es el tema de los trapitos? Trapitos, trapitos Ampliamos la información sobre el hombre herido Atacado por un cuidacoche Por un trapito Aparentemente un grupo de trapitos Se metió en una discusión entre una pareja La discusión entre la pareja Llegó al punto de que el joven Empujó a su novia O a la chica que estaba con él La tiró al piso Y allí es donde se meten los trapitos Primero que no eran trapitos Que estoy diciendo que trapitos Era una gente que se junta habitualmente en la esquina Ese rumor de violencia de género Que fue una locura Nada de ver tampoco Empezaron a decir un chiste Me dio su dios de tono Yo contesté Y era al revés Me apartó Para defender No, al revés Es un amigo protegiendo a una mujer Tiré la campera Que se ve que la policía venía atrás Porque cuando yo digo eso Salen corriendo Y se hicieron mis camperas con las chicas O sea, la gente que supuestamente Decía que era violencia de género Que me estaba defendiendo Me roba Ni violencia de género Ni trapitos Ni nada Fue gente que le pegó a una persona Grasitamente